Si quieres ver el nuevo trailer de Dead Island, pulsa en el banner que ves en la pantalla Está muy bueno, las actuaciones son increíbles, el video te va a gustar Aunque no esté en español, te va a gustar, te va a encantar La música está muy hermosa Y bueno, a mí me encantó, me encantó Nada más pulsa en el banner que ves en pantalla ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Antes que haga revisar la descripción y sígueme en Twitter Espérame amiguitos, es que parece que escucho un mosquito que intenta atacarme Allá está en la esquina, miren Ok, yoki fucking doki, miren, ahí se ve el pinche pierna ¡Gilipollas! En el corazón, para que te acuerdes de mí Pinche gilipollas o insecto, comenta gilipollas insecto Si vas a hacer esta parte Y bueno amigos, estos GTA V, esto tómenlo como una prueba de grabación Ya que, pues no he grabado nada Vamos a entrar aquí al garage para mostrarles un poquito de lo que es la pinche playa, ¿no? Hicieron una expansión de playa en la cual dieron tres autos Aquí está uno que parece una pinche bañera, güey A pesar de que parece que es convertible No es convertible, lo cual lo hace una completa mierda, güey Lenta, güey Vale caca Pero pues ni pedo, güey, ni pedo A lo mejor ya arreglado, güey, ya en los autos lavados Miren este auto zombie, güey Alien, me lo regaló la Berry Y este también, con chicles y todas las mamás Me lo regaló la Berry Y este es parte de la expansión También, miren Un auto con el pinche Scooby-Doo, tiburón Comenta tiburoncín ¡Uh, ja, ja! Si vas hasta aquí ¿Qué mierda, güey? Pinche Rockstar le valió caca, güey Y nos aventó lo primero que se le vino a la mente Ahora nos en el carrito, güey Hacer una misión con la Berry Creo que esta es la pinche primera misión, güey Pero igual como nunca he jugado Pues ni pedo Estamos que te online El conjunto, güey, el trajecito que me han puesto De playera morada y pendejada, güey Pues viene auspiciado por la pinche expansión de playita, ¿no? Toda la ropa, güey Los autos y los vehículos Hasta las armas, güey De la expansión de la playa son gratis Así que disfrútenla, güey Vean qué habilidad de conducción, güey Esto tómenlo como prueba de video Les dije la primera vez que grabo con capturadora A vermedia, güey De hecho con ningún tipo de capturadora Esto te he grabado con capturadora A vermedia, HD2, güey Del unboxing que subí ayer Ahí va la Berry, güey Me quiso ganar las carreras, güey Es imposible, güey La neta Y bueno, aquí Entrada triunfal ¡Uh! Me vale caca el mundo, güey Los desafío, güey Me les pongo de frente Y ni pedo, güey Ni me atacan, güey Ahí la Berry siempre adelante ¡Hija de la chica! Qué bien se dijo Ese pinche chorcito, güey Qué pinche volmota, güey Ahí un pinche inocente, güey Se atravesó, güey Güey, era malo, güey Cobarde, güey Hay que cambiar de arma ¡Oh, oh, oh! Sigan disparando los gilipollas, güey Que no, ya están muertos, güey Qué gilipuertos me salieron A ver Sergio, ¿por qué andas de morado? Porque el morado me sienta bien Ahí está ¡Uh! Hábanos por la pinche Ahí está Ya la recogimos ¿Me ven este carro? O vamos a sorrear Hola, Berry Qué chingón se ve Vamos a verla Pinche Rockstar, güey Diseñaron bien los personajes Irán nada más En pinche Operación 7, güey Las mujeres parecen Pinche pasta Pasta de dientes, güey A medio aplastar, güey De lo mal formadas que están, güey Y ve aquí en GTA V Me voy con... No, mejor yo me voy En mi propio carro Berry No, mejor me voy En mi carro Ya qué, güey Y bueno Vean las habilidades Hacen conducción, güey Pinche Sergio Ni haces nada, güey Es que esta es prueba de video, güey Nada más grabé, güey Y grabé como 15 minutos de video, güey Lo partí A ver qué pedo Vámonos, pinche En shinga, güey Una primer misión, güey Pero al menos te dan mucha experiencia Es lo bueno, ¿no? Es lo bueno Ámonos Recio Ahí está el otro, güey De nuestro equipo Que no hizo ni mierda, güey Ni se movió De la pinche salida de meta, güey Quítate, pinche carro, güey Me distraje, güey Por el cabrón Aquel que no hizo nada, güey Ahí vamos Yo y la Berry, güey De hecho De hecho La mocha, güey Y es que, güey Se quedó ahí como pendejo Esperándola Ah, bueno Pues yo espero aquí A ver qué chingados Cómo eres de gilipollas Pero bravo, güey Bravo por tu gilipollez Seguimos, güey Vamos al departamento De Gerald, güey Y ese carro, güey Pinche rápido Y furioso Se la tira, güey Cuando ando en la vida Güey Los autos De repente Actuando de una forma Bien rara, güey Aparecen de repente Arriba, güey O hacen pinches Trucos raros, güey Ok, ya llegamos Al pinche Al depa de Yera Pinche Yera, güey Es bien pinche Fiestero Aquí vamos a estacionar Afuera, güey Porque si me lo llevo Para adentro, güey Me lo roban, güey El pinche carro, güey Aquí son bien rateros, güey Vámonos para acá Pinche Yera, güey A ver si nos recibe, güey Ese vato es bien mamón, güey A ver si se pone de mamón, güey Aquí está, güey Tu pinche en carro Qué pedo, pinche Sergio Mira mi barba Tenta la mierda A la verga, güey Lo caché, güey Qué pedo Recuerda que vales verga, Sergio Pinche gilipollas Hija de la verga Qué bien se ve ¡Súpera! JP, güey Qué chingados es JP y rojo Qué chingados es JP, güey Y RP, güey Rapapunzi Me cregámonos Ya se terminó el video, güey Gracias por ver esta prueba De video de GTA No me gusta Que se me acerquen Nunca confíen en nadie En GTA V Cualquiera mate Lo que no sea de su crew Si te quieres unir a mi crew Ve en la descripción Bye